En Sopo terminó la séptima etapa de la Vuelta a Colombia después de un trayecto de 112 kilómetros. El ganador del día fue José Serpa. En la Vuelta a Colombia, como en todas las carreras de ciclismo, un equipo debe tener un engranaje perfecto para funcionar bien. Todo comienza con el trabajo que tienen que hacer los mecánicos. En ellos recae la responsabilidad de que las bicicletas funcionen a la perfección. Primero que todo, nos levantamos una hora y media, dos horas antes de los corredores. Inflamos las bicicletas con el aire que se va a usar en la etapa. Se cargan los carros con las bicicletas de repuesto de cada corredor. Las ruedas que vamos a llevar de repuesto, la herramienta en los carros. Hacemos toda la etapa en el corredor en caso de una caída, un pinchazo. Estamos nosotros ahí pendientes al corredor. Llegamos y montamos la bicicleta en la buseta para el traslado. Y llegamos ya a hacer lo que es la limpieza y reparación de todo lo que en el transcurso de la etapa hace año. El líder de la Vuelta a Colombia sigue siendo Aristóbulo Cala de bicicletas Strokeman. Mañana habrá jornada de descanso. Y el miércoles se correrá una contrarreloj individual de 36 kilómetros entre Guarinocito y Mariquita.